¿Te has preguntado alguna vez cuándo te echan más de menos las mujeres? No se trata sólo del tiempo que pasamos separados. Hay ciertos desencadenantes psicológicos que intensifican su sentimiento de echarte de menos. En el vídeo de hoy, exploraremos estos desencadenantes y compartiremos datos esenciales sobre la psicología que subyace al apego y la memoria. Tanto si has salido de una relación con alguien como si simplemente estuvisteis unidos en un momento dado y luego os distanciasteis, este vídeo te resultará adecuado. Antes de empezar, si eres nuevo aquí, pulsa el botón rojo para suscribirte al canal y comenta Me he suscrito, para que pueda darte las gracias. Ahora vamos a sumergirnos. 1. Se siente invisible. En el ajetreo de la vida cotidiana, a menudo damos por sentada la atención que recibimos de los demás. Sólo cuando esa atención desaparece se hace evidente su verdadero valor. 2. Cuando una mujer se siente repentinamente ignorada, puede experimentar una profunda sensación de pérdida y añoranza de la persona que la hizo sentirse realmente notada. Este sentimiento de invisibilidad puede manifestarse de varias maneras. 3. Quizá comparte un logro y se da cuenta de que no hay nadie con quien celebrarlo como tú. 4. O tal vez tenga un mal día y eche de menos la forma en que tú podías leer su estado de ánimo y ofrecerle apoyo sin que ella tuviera que pedírtelo. 5. El contraste entre sentirse visto y no visto es muy marcado. 6. Tu ausencia crea un vacío en el lugar donde solía estar tu atención, lo que pone de relieve lo mucho que significaba para ella tu interés. 7. Darse cuenta de esto puede ser un poderoso catalizador para echar de menos a alguien, ya que subraya la forma única en que te hizo sentir valorado y apreciado. 8. En un mundo en el que la atención genuina es cada vez más escasa, el recuerdo de alguien que te vio de verdad puede ser una fuerza poderosa. 9. Es un recordatorio de la profunda necesidad humana de reconocimiento y comprensión, y de lo especial que es cuando alguien satisface esa necesidad. 10. Experimenta cambios de rutina. 11. Los seres humanos somos criaturas de costumbres, y nuestras rutinas diarias a menudo se entrelazan con las personas que forman parte de nuestras vidas. 11. Cuando alguien se va, las lagunas en esas rutinas pueden resultar evidentes y desencadenar un sentimiento de pérdida y añoranza. 12. Puede ser tan simple como perderse el mensaje de buenos días o tan importante como darse cuenta de que no hay nadie con quien compartir la cena después del trabajo. 13. Estos cambios de rutina sirven como recordatorios constantes de la ausencia de la persona, convirtiendo el acto de echarla de menos en una experiencia recurrente a lo largo del día. 14. El poder de estos cambios de rutina reside en su regularidad. 15. Cada vez que encuentra un momento de su día en el que solías estar presente, se refuerza tu ausencia. 16. Esta repetición puede intensificar el sentimiento de echar de menos a alguien, ya que lo trae continuamente a la mente. 17. Las rutinas proporcionan comodidad y estabilidad. 17. Cuando éstas se interrumpen, puede producirse una sensación de desequilibrio o de estar incompleto. 18. Este malestar puede alimentar aún más el deseo de volver a lo familiar, que incluye a la persona que formaba parte de esas rutinas. 19. Experimenta la soledad. 19. La soledad es una emoción poderosa que puede actuar como una lupa para los recuerdos de compañía. 20. Cuando una mujer experimenta momentos de soledad, es natural que su mente divague hacia épocas en las que se sentía conectada y apoyada, lo que a menudo la lleva a echar de menos a quienes le proporcionaron esa sensación de pertenencia. 21. Esta soledad puede aparecer en momentos inesperados, durante una tranquila velada en casa, en una habitación abarrotada de gente donde se siente desconectada, o incluso en medio de un grupo de amigos cuando se da cuenta de que ninguno de ellos la entiende como tú la entendías. 22. Estos momentos sirven para recordar la conexión única que compartíais. 23. El contraste entre la soledad actual y la compañía del pasado puede intensificar el sentimiento de echar de menos a alguien. 24. No se trata sólo de la presencia física, sino de la conexión emocional y la comprensión que esa persona proporcionaba. 25. Puede que eche de menos las bromas internas, los silencios cómodos o la sensación de sentirse realmente visto y aceptado. 26. La soledad también tiene una forma de idealizar las relaciones pasadas, centrándose en los aspectos positivos y en el vacío dejado atrás. 27. Esto puede llevar a un mayor sentimiento de anhelo y nostalgia por la persona que llenó ese vacío. 28. Compara a los demás contigo. 29. La naturaleza humana a menudo nos lleva a comparar y contrastar, especialmente cuando se trata de relaciones. 30. Cuando una mujer interactúa con otros hombres, ya sea en contextos sociales o románticos, puede encontrarse inconscientemente midiéndolos con el estándar que tú estableces. 31. Esta comparación puede conducir a una renovada apreciación de tus cualidades únicas e intensificar los sentimientos de echarte de menos. 32. Estas comparaciones pueden centrarse en varios aspectos, tu sentido del humor, tu atención, tu inteligencia o incluso pequeñas peculiaridades que ella encuentra entrañables. 33. Cuando encuentra rasgos en los demás que no encajan, refuerza la naturaleza especial de vuestra conexión. 34. Este proceso no consiste en idealizarte ni en descartar a los demás. 35. Se trata más bien de reconocer la combinación única de cualidades que aportaste a su vida. 36. Es darse cuenta de que, aunque otros hombres puedan sobresalir en ciertas áreas, no reproducen la experiencia global de estar contigo. 36. Estas comparaciones pueden ser especialmente conmovedoras en las nuevas relaciones sentimentales. 37. Puede que piense, es simpático, pero no me hace reír como tú, o, tiene éxito, pero no me entiende como tú. 38. Entender esta tendencia psicológica puede ayudar a comprender el impacto duradero que tenemos en los demás. 39. También subraya la importancia de apreciar a las personas por sus cualidades únicas en lugar de intentar encontrar réplicas exactas de conexiones pasadas. 39. Se enfrenta a luchas emocionales. Cuando la vida nos da un revés, a menudo acudimos instintivamente a quienes han sido nuestros anclajes emocionales. 40. Para una mujer que se enfrenta a dificultades, la ausencia de tu apoyo puede hacerse dolorosamente evidente, intensificando el sentimiento de echarte de menos. 41. En los momentos difíciles, puede que recuerde cómo la escuchabas sin juzgarla, le dabas sabios consejos o simplemente le proporcionabas una presencia reconfortante. 42. El contraste entre enfrentarse a las dificultades solo y el recuerdo de tu apoyo puede hacer que tu ausencia se sienta especialmente aguda. 43. Esta añoranza no consiste solo en tener a alguien que resuelva los problemas. 44. Se trata de echar de menos la forma única en que proporcionabas estabilidad emocional. 45. Tal vez tenías un don para poner las cosas en perspectiva, o tu humor podía aligerar incluso el estado de ánimo más sombrío. 46. Estos rasgos específicos se vuelven aún más valiosos cuando ella navega por aguas turbulentas. 47. Las luchas emocionales a menudo nos hacen más vulnerables y abiertos a reflexionar sobre nuestras relaciones. 47. Esta introspección puede conducir a una apreciación más profunda del sistema de apoyo que una vez tuvo contigo, intensificando aún más la sensación de echar de menos tu presencia. 48. Comprender este aspecto de la psicología humana subraya el profundo impacto del apoyo emocional en las relaciones. 49. Destaca cómo las conexiones que formamos en los buenos momentos se convierten en salvavidas inestimables durante los desafíos, dejando huellas duraderas en nuestros corazones y mentes. 49. Ve parejas felices. La visión de parejas felices puede ser un potente desencadenante de sentimientos de añoranza y nostalgia. 50. Cuando una mujer observa a parejas disfrutando de la compañía del otro, puede servirle de vívido recordatorio de la compañía que una vez compartió contigo, intensificando su sensación de echarte de menos. 51. Estos momentos pueden ocurrir de forma inesperada. Ver a una pareja riendo mientras toman un café, ver a una pareja acogida de la mano en el parque o presenciar una dulce interacción entre compañeros. 51. Cada instante puede traer un torrente de recuerdos sobre experiencias similares compartidas contigo. 52. No se trata sólo de gestos románticos. Puede que eche de menos las alegrías sencillas de tener a alguien con quien compartir la vida diaria, bromas internas, caricias casuales o la comodidad de navegar juntos por el mundo. 53. El contraste entre su situación actual y esas muestras visibles de compañía puede agudizar la sensación de ausencia. 54. Se enfrenta sola a los acontecimientos sociales. Participar en reuniones sociales en solitario puede ser un duro recordatorio de la ausencia de un compañero. 54. Cuando una mujer asiste a eventos que solía vivir contigo, tu ausencia puede hacerse especialmente notoria, desencadenando una sensación de añoranza. 55. Estos eventos pueden ser desde reuniones informales con amigos hasta ocasiones más formales. 55. Puede que eche de menos que sea su acompañante por defecto, que tu presencia la haga sentirse más cómoda en situaciones sociales. 56. El contraste entre las experiencias compartidas en el pasado y la actual asistencia en solitario puede intensificar el sentimiento 56. No se trata solo de tener una cita. Puede que eche de menos tus aportaciones únicas a la dinámica social. 57. Quizá tu ingenio animó las conversaciones o tu presencia tranquila le ayudó a aliviar su ansiedad social. 58. Estos rasgos específicos se valoran más cuando se enfrenta sola a situaciones sociales. 59. Los actos sociales suelen implicar compartir experiencias y crear recuerdos. 59. La ausencia de una persona significativa con la que compartir estos momentos puede hacer que los acontecimientos se sientan incompletos, alimentando aún más la sensación de echar de menos su compañía. 59. Se entera de tu éxito. 60. Enterarse de tus logros desde lejos puede suscitar una compleja mezcla de emociones, la principal de las cuales es la sensación de echar de menos tu presencia. 61. Cuando una mujer se entera de tu éxito, puede recordar los tiempos en que formaba parte de tu sistema de apoyo y de tu círculo de celebraciones. 62. Puede que le cuentes que te han ascendido, que has alcanzado un objetivo personal o que has superado un reto. 63. Aunque ella se sienta realmente feliz por ti, a menudo hay un trasfondo de anhelo por formar parte de ese momento de triunfo. 64. Puede que recuerde cómo solías compartir con ella tus sueños y aspiraciones, haciéndola sentir partícipe de tu viaje. 64. Darse cuenta de que ya no está al tanto de esos momentos significativos de tu vida puede intensificar la sensación de distancia y separación. 65. Celebrar juntos los logros suele reforzar los lazos entre las personas. 65. Perderse estos momentos compartidos de alegría puede poner de relieve la brecha en la relación, 66. Haciendo que ella no solo te eche de menos a ti, sino también el papel que desempeñó en tu vida. 66. Este desencadenante psicológico subraya la importancia de las experiencias compartidas para mantener los vínculos. 67. También pone de relieve que formar parte del crecimiento y el éxito de alguien puede crear vínculos emocionales duraderos, haciendo que su ausencia se sienta con más intensidad durante acontecimientos vitales significativos. 69. Vive las vacaciones o las ocasiones especiales. Las vacaciones y las ocasiones especiales suelen ser hitos emocionales en nuestras vidas, y la ausencia de una persona significativa durante estas fechas puede desencadenar intensos sentimientos de nostalgia y añoranza. 69. Cuando una mujer se enfrenta a estos acontecimientos sin ti, puede resaltar tu ausencia e intensificar el sentimiento de echarte de menos. 70. Estas ocasiones pueden incluir fiestas importantes, cumpleaños, aniversarios u otras fechas significativas. 71. El contraste entre las celebraciones pasadas compartidas contigo y la experiencia actual sin ti puede ser especialmente conmovedor. 72. Puede que eche de menos las tradiciones que creasteis juntos, la forma única en que hicisteis especiales estas ocasiones o, samplemente, el consuelo de tenerte a su lado durante estos momentos tan significativos. 73. Aunque esté rodeada de otras personas, tu ausencia puede crear un vacío notable. 74. Las vacaciones y las ocasiones especiales suelen implicar una reflexión sobre las relaciones y los vínculos. 75. Esta introspección puede conducir a una apreciación más profunda del papel que desempeñaste en su vida, intensificando aún más la sensación de echar de menos tu presencia. 75. Recibe gestos amables de los demás. 76. Cuando una mujer experimenta actos de amabilidad por parte de otros, inesperadamente pueden surgir recuerdos de tu forma única de mostrar cariño y afecto. 76. Si bien ella puede apreciar los gestos actuales, pueden servir como un recordatorio de las formas específicas en que expresaste amabilidad, intensificando los sentimientos de extrañarte. 77. Estos momentos pueden surgir de diversas situaciones. 77. Un amigo que ofrece apoyo, un colega que muestra consideración o incluso un desconocido que realiza un acto de amabilidad al azar. 77. Aunque estas acciones son positivas, pueden poner de manifiesto la ausencia de su marca particular de atención. 78. Puede que ella piense, esto es bonito, pero no es lo mismo que cuando lo hacías tú. 79. Tu enfoque único de la amabilidad, ya sea a través de gestos considerados, palabras de afirmación o comprensión intuitiva de sus necesidades, se valora más en su ausencia. Esta comparación no pretende disminuir la amabilidad de los demás. 80. Es más bien un reconocimiento de la conexión especial y la comprensión que compartíais. 80. Subraya como tu forma específica de mostrar cariño se adaptó a ella, haciéndola insustituible. 81. Este desencadenante psicológico pone de relieve el impacto duradero del cariño genuino en las relaciones. 82. Muestra como las formas únicas en que expresamos afecto pueden dejar una huella indeleble, haciendo que nuestra ausencia se sienta incluso cuando otros intervienen para proporcionar apoyo y amabilidad. 81. Se da cuenta de sus errores. La autorreflexión puede ser un poderoso catalizador para echar de menos a alguien. Cuando una mujer se toma su tiempo para analizar las interacciones y decisiones del pasado, puede darse cuenta del papel que sus propias acciones desempeñaron en la distancia que os separa, lo que provoca sentimientos de arrepentimiento y añoranza. Esta toma de conciencia puede ser gradual o repentina. 82. Puede que se dé cuenta de que dio por sentada tu presencia, malinterpretó tus intenciones o no supo apreciar tus cualidades únicas. 83. La claridad que aporta la retrospectiva puede hacer que tu ausencia se sienta aún más aguda. 84. Ahora que sabes qué es lo que hace que te eche más de menos, 85. ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? 85. Descubre más eligiendo cualquiera de las opciones de la pantalla. 85. Gracias por ver, por favor, como, comentario y suscribirse para más. 95. Gracias por ver.